¿A ti se te ocurrió los jefes? Pues, este, más que nada porque pues hemos salido de aquí del estado y pues como decir, Morelos, Puebla este, he andado por donde quiera, ¿no? Oye Toño, una pregunta ¿Quieren ser los jefes? ¡Somos los jefes! ¡Ya ves, ya ves! ¡Ya ves, José! Bueno, pues muchachos enhorabuena y de verdad unos componen otros cantando, otros empezando otros, este, dicen que echando a perder se aprende, este y como sea, pero aquí los vemos y los vemos conviviendo y echándonos este, un mezcalito pues a mí no me gusta, me gusta más el juguito pero a don Manuel sí le encanta y dicen que para que se inspiren más, Maciel, este ingeniero ya dijeron el profesor, dice es una historia, pero esas historias se deben escribir con unas alcoholes adentro, para que nos salga mejor Pues, a veces es necesario, yo compuse una canción muy bonita quería componerla como las componía José Alfredo Jiménez borracho a las 3 de la mañana llegué a mi casa y le digo a mi mujer, ¿sabes qué? no bajes porque yo voy a escribir y me puse a escribir una de mis mejores canciones que tengo y este en 3, 4 minutos la había escrito fíjate, para escribir una canción la verdad yo para mí si me dicen, a ver, escribe una canción de esto te aseguro que no la no la escribo pero cuando la sientes en el corazón la sientes como tu camisa eso es rápido yo mis canciones más bonitas las he compuesto en 3 minutos exactamente 3 minutos que bueno ojalá ya las afino después tengo todo el tiempo para afinarlas eso muy bien pues que bueno siganse divirtiendo siganse divirtiendo y no sabía que Maciel también es escribías ¿tienes alguna canción escrita? bueno de hecho tomando el tema de hace rato que estabas comentando del recelo yo creo que en todas las en todas las actividades hay cierto recelo en todas las profesiones con las profesiones y entonces la admiración ahorita y el contacto que tuve con Manuel Enrique fue precisamente de que le escribí porque yo a él no lo conocía y no sabía ni que era de Huichico y él me contestó y ya después entablamos una llamada y platicamos entonces le presenté el proyecto en el que tengo una canción que se llama Lindo Poema y dijo él la voy a analizar y después me habló después como no sé a la semana y me dijo que si le había gustado entonces este y es lo que por ejemplo lo que me ha llamado la atención de que no hay ese recelo este inclusive un día lo invito a la casa entonces también conocí a Liz que también canta conocí al profe y hay un joven también que tiene una voz bien muy privilegiada este se llama Eduardo Montoya un saludo para él y veo que comparten los talentos más bien es como una máquina tiene que ver en grandes de diferentes y para formar algún equipo entonces pues también a los jefes ya los había escuchado yo conozco a su hermano a Juan también de Vista y ahorita también tenemos otro proyecto digamos por ahí pendiente trabajando con Liz entonces es lo que lo que me ha llamado la atención más de que no hay ese tipo de recelo o sea conocen sus talentos conocen sus capacidades y la parte de por ejemplo un compositor pues es el complemento bueno para la reunión digamos invito a algunas personas y algunos son músicos o nos componen y digo no 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 recibe respuesta pero no sé quizás necesitamos pasar esa línea de que estamos una línea digamos invisible y lo que queremos subir subir y entre nosotros nos jalamos las patas y vamos para abajo entonces hay unos que suben esa línea entonces a ese sí la aplaudimos entonces necesitamos cruzar esa línea excelente tenemos que romper paradigmas también exactamente bueno pues pues de mi parte este yo quisiera pues aportar un poquito con 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 trabajar si es posible con con los jeves también con el profe Sergio o aquí invitado aquí al ingeniero Marco Antón que sus canciones hay que poner música hay que hacer esto hay que hacer lo otro entonces ando con eso no ando con la bandera de 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 jalar a pues a los que somos somos atrevistos a la música eso hay que tenerse pues esperemos pronto escuchar sus proyectos unos escribiendo otros cantándolas y precisamente yo escuché la canción de la que la música que pones en tu canal la de la chilena la chilena entonces un día no la escuchaba nomás la pasaba de recio y digo oye que dice huitsuko y me la puse a escuchar y la escuché completa y yo decía bueno es una canción así como también digo algo menos a veces digo es una canción cualquiera pero no ya cuando la escuché los arreglos ya es diferente es algo más profesional y la empecé a escuchar entonces ya platicando con Manuel me dice pues es que mi arreglista es uno de los políticos entonces ya es una es una cuestión más este digamos de alto nivel entonces también ahí como dice el profesor yo hay que invertir le preguntaba oye quiero mandar a musicalizar una canción y me decía bueno este pues más o menos te va a cobrar 60 dólares la hora entonces necesitamos tener intención y también un poco de este de incentivo pues monetario claro aportarle claro pues bueno y este de hecho hoy iba a venir un muchacho que es este que me iba a apoyar me va a apoyar en un proyecto que él tiene un restaurante ahí en este laquita nuevo entonces pues no llego porque lo agarramos trabajando pero si me desocupo yo voy para allá y bueno también los que les quería presentar por si alguien quería alguna ahora sí conectarse también en el trabajo musical para que fueran también a tocar a su local como por ejemplo aquí los jefes de Guerrero bueno pues señores enhorabuena y mucho éxito jefes de Guerrero ojalá y que pronto escuchemos esa canción del ingeniero este Marco ya hay que escucharla y a ver esas canciones también de Maciel en la voz de Lee Salazar y de nuestro amigo don Manuel Enrique y que aquí el profe Sergio siga escribiendo más que se tome una botella de mezcal a media noche y que se aviente unos tuárboles tiene una canción en este en esta segunda grabación que estoy haciendo una canción del amigo Maciel y dos canciones más bueno van a ser tres en total de don Sergio que por cierto aquí también una vez más menciono es una canción que le pedí identificándose uno como un guerrerense como parrandeo un guerrerense y es una chulada de canción muy pronto la van a escuchar y la otra que se llama ojalá que me perdones ok perfecto está mejor que la ojalá y que te mueras mejor ojalá y me perdones excelente pues estaremos atentos don Manuel y la escucharemos ojalá y que me perdones Anderpo muchachos gracias pues a convivir se ha dicho órale mis jefes de Guerrero el grupo está de moda que me perdones si que me perdones si no